Antes de empezar a maquillarte, debes preparar tu piel. Este es un paso súper importante en tu rutina del cuidado de la piel y en tu rutina de maquillaje. Aunque no utilizamos ningún producto de maquillaje en este paso, es muy importante que lo realices porque así también, pues obviamente tu maquillaje te va a durar más tiempo y va a lucir perfecto. En ocasiones tengo clientas que me han dicho, quiero que el maquillaje se me vea súper bonito y que me quede o porque yo me maquillo de una manera y no se me ve como se le ve a la chica de la foto. Pues bueno, y yo les he preguntado, ¿y llevas algún cuidado de la piel? ¿Qué rutina llevas? Y la mayoría no llevan ninguna rutina del cuidado de la piel. Al contrario, también tengo otras alumnas que sí llevan una rutina del cuidado de la piel y su piel se ve muy bonita y se ve más cuidada. Entonces, ya sea que tú lleves una rutina del cuidado de la piel o que no lleves ninguna, para eso estás aquí, para aprender y realizar en simples pasos tu preparación de la piel antes de recibir el maquillaje. Simplemente con tres productos vas a poder tener el cuidado adecuado de tu piel. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en primer lugar? En primer lugar vamos a limpiar la piel. Aunque nos acabemos de levantar, aunque andemos desmaquilladas, nuestra piel guarda, pues obviamente trae polvo, no está limpia al 100. Necesitamos limpiarla, necesitamos desmaquillarla y también necesitamos tonificarla. Tú pudieras tener tres productos, pero a mí me gusta utilizar un agua micelar que te brinda esos tres beneficios. Entonces, yo tengo mi agua micelar y lo que voy a estar haciendo es aplicarla en todo el rostro. El resultado es increíble. Lo que vas a sentir una vez que tú aplicas el agua micelar en tu rostro es una sensación de frescura y una sensación de limpieza. Además también de una sensación de suavidad. Entonces, te aporta muchos beneficios utilizar este producto y que además es muy económico. En la lista de tu kit personal puedes ver todos los productos que tú vas a necesitar para armar tu kit de maquillaje personal. Entonces, en primer lugar voy a utilizar mi agua micelar y voy a utilizar una toallita desmaquillante o puede ser un disco de algodón. Lo que tú tengas a la mano o lo que hayas comprado es lo que vas a utilizar. Voy a abrir mi agua micelar y voy a humedecer el algodón o la toallita de tal manera que quede muy húmeda, pero que no escurra el producto. Entonces, no apliques una o dos gotitas. No, aplica una cantidad suficiente para que cubra todo tu rostro. ¿Cómo vas a empezar a limpiar tu rostro? Vamos a empezar de adentro del rostro hacia afuera. Vamos a hacer movimientos suaves, no vamos a hacer movimientos bruscos. Te invito a que aprendas a trabajar en tu rostro y eso es algo de lo que vas a aprender aquí en este curso. A tratar tu rostro de una manera delicada, a no ser brusca, a no tallar y pues obviamente ese es otro de los beneficios que le vas a dar también a tu piel, el aprenderla a tratar correctamente. Voy a empezar de adentro hacia afuera haciendo este movimiento. Hay que prestar atención en estas partes de aquí de la nariz que por lo regular acumulamos también mucha tierrita o maquillaje también. Entonces limpias perfectamente y sigues limpiando todo tu rostro. En el mentón hacemos un movimiento circular. Voy a voltear mi toallita. Si limpie con este lado, voy a limpiar con el lado que no he utilizado y repito el mismo paso. Se siente muy rico el estarse limpiando el rostro y lo mejor de todo es que es una rutina muy sencilla. Espero que tú también lo estés haciendo conmigo. Limpia tu rostro y vas a ver que suelta un poco de suciedad este algodón. Nos vamos a la parte de arriba y hacemos lo mismo. Por lo regular, cuando nos dormimos y no nos desmaquillamos bien, podemos traer en los ojos exceso de maquillaje. Puede ser rímel, delineador, sombra, pegamento de pestañas que no alcanzamos a retirar correctamente. Lo que voy a hacer para limpiar mis ojos es posiciono el algodón en el párpado y empiezo con movimientos hacia abajo. Esto va a hacer que retire todo el maquillaje que puedo traer en mis ojos. Y para retirar el exceso de maquillaje que puedo traer en las pestañas, lo vas a posicionar debajo de tu pestaña, vas a cerrar el ojo un poquito y vas a hacer movimiento en zig zag. Así como lo puedes estar observando. En la parte de abajo de mi párpado también voy a hacer lo mismo. Una vez que ya desmaquillaste todo tu rostro, también algo que vas a limpiar es tu cuello, puesto que también queda a la vista cuando te maquillas y si tenemos un cuello sucio, se va a anotar. Entonces vas a tomar tu mismo algodón o la toallita y vas a limpiar de abajo hacia arriba, haciendo este tipo de movimientos y solamente lo vas a pasar una vez. Con una vez que lo pases, va a limpiar perfectamente bien tu cuello. Ahí está. Se siente muy fresco tu cuello y queda limpio y obviamente, aunque te bañes todos los días, te va a ayudar mucho que utilices un agua micelar porque esta va a remover cualquier suciedad que traigas en tu rostro. Ya tenemos ahora sí nuestro rostro limpio, nuestro rostro fresco y tonificado, lo cual es lo que realiza o lo que hace el agua micelar. ¿Cómo te sentiste con este paso? Es muy sencillo, ¿no crees? Es muy fácil limpiar tu piel. Lo único es que debes adaptarlo como un hábito o como una rutina para que obviamente así ya lo puedas realizar todos los días. El limpiar tu piel lo debes hacer al momento en que te levantas y también antes de dormir. No importa que no te hayas maquillado en todo el día, es muy importante que limpies tu rostro para que te vayas a dormir con tu piel completamente limpia.